¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal banda Sonedera? Bienvenidos a un nuevo video de Sonedero CMX TV Y amigos pues, buenas tardes, buenas noches buenos días, donde quiera que estén viendo este video reciban un saludo de su amigo Germán Sonedero CMX TV y pues bueno amigos, el año 2020 un año que nos va a dejar marca, un año que nos va a dejar recuerdos un año que nos va a dejar muchísimas cosas que son difíciles de olvidar sobre todo para aquellos compañeros que perdieron familiares o incluso en el ambiente sonedero que pues hubo bajas de muchos sonidos no precisamente por coronavirus, sino también por otras enfermedades pero pues algunos sí fallecieron de esta enfermedad pero bueno amigos, pues ¿de dónde viene esta enfermedad del coronavirus? pues bueno, tuvimos las primeras noticias en diciembre de 2019 por allá en China se empezó a divulgar la noticia de este nuevo coronavirus y pues posteriormente se fue extendiendo por todo el mundo este coronavirus que llegó a México a principios de año y que dio paso a un ambiente de desolación, a un ambiente de incertidumbre a un ambiente lamentablemente de muerte en donde pues se vino a callar micrófonos, se vino a callar locutores vino a callar pues todos los sonidos, todo el espectáculo y pues bueno amigos pero pues el ambiente sonedero ha sobrevivido amigos el ambiente sonedero ha estado vigente pues bueno, la incertidumbre porque pues muchísimos sonidos viven del sonido muchísimos sonidos viven al día a día y pues sí, se ve difícil esta situación ya que pues muchísimos sonidos pues empezaron a vender sus cosas empezaron a deshacerse de cosas de sus sonidos porque pues lamentablemente la situación para mediados del año 2020 pues se puso difícil para aquellos que pues percibían del sonido al 100% muchísimos sonidos pues empezaron a vender sus cosas a deshacerse de cosas amigos pero bueno amigos el ambiente sonedero pues es un ambiente que no se queda quieto es un ambiente que busca cómo llegar a su público es un ambiente que pues no se queda ahí parado esperando a ver qué pasa y pues ahí está la muestra pues los sonidos empezaron a pegarse a las transmisiones sonideras en muchísimos sonidos empezaron a transmitir en muchísimos sonidos empezaron a llegar por ese medio al público pues sonidos de renombre empezaron a hacer sus transmisiones en vivo y pues la gente pues como que se fue acoplando un poquito a esta nueva modalidad a este nuevo método de transmitir por internet mandar sus saludos también y pues la gente ahí está al pendiente de sus saludos y pues muchos sonidos han estado transmitiendo vía internet amigos pues por ahí leí algunos comentarios por ahí donde pues critican algunas transmisiones que si se ven mal que si se escuchan mal pues bueno amigos creo que no hay que criticar o si criticamos pues que sea una crítica constructiva ya que todos los sonidos desde el más pequeño hasta los sonidos de renombre pues están haciendo lo posible por mantenerse vigentes porque no muera este ambiente sonidero por llegar a su público ya sea chico o sea grande pues ellos están haciendo su mejor esfuerzo algunas transmisiones pues si nos escuchan muy bien pero hay que apoyarlas o si podemos ayudar pues como se escuche mejor o como se conecta para hacer un directo o una transmisión pues también podemos pues ahí en los comentarios comentarles o si necesitan algo ¿por qué? porque todos somos este ambiente sonidero todos somos familia sonidera creo que todos debemos de apoyar en este ambiente no debemos estar criticando de que se escucha mal perdón de que si no se ve bien aquí todos hay que apoyar esas transmisiones porque pues bueno ese es el medio por el cual ahorita los sonidos pues están llegando a su público y se están manteniendo vigentes amigos y pues bueno amigos apoyemos las transmisiones amigos no critiquemos no sea que no sea crítica destructiva que sea crítica constructiva ya que pues no todos los sonidos pues tienen los mismos recursos para hacer sus transmisiones muchos los hacen directamente de su celular muchos pues si tienen su cámara web o así otro equipo pues que se necesita ahí en ese ambiente sonidero bueno más bien para hacer esas transmisiones vía Facebook Live pero bueno amigos pues ahí está amigos algunos sonideros pues también se nos adelantaron pero pues eso ya lo platicaremos en otro video y bueno pues ahí está amigos saludos para todos ustedes cuídense muchísimo aguanten un poquito más esto ya se está pues normalizando por ahí tengan muchísimo cuidado pues muchos sonidos cayeron en la clandestinidad así se dice y pues han estado por ahí cerrando algunos lugares donde pues hacían eventos algunos pues siguieron haciendo sus eventos así pues cuídense muchísimo si van a ese tipo de eventos cuídense muchísimo lleven su cubrebocas pues si les dan gel pónganse su gel también si hay su tapete pues también hay que pasar por el tapete si tienen sanitizante ahorita esas son las medidas que pues se está pidiendo para que haya este tipo de eventos todavía no sé el 100% si estén permitidos la verdad yo no no voy a criticar ni voy a meter cada quien hace sus eventos como quiere y como son sus posibilidades amigos si ustedes quieren asistir alguna pues de las tocadas que aquí en este canal se ponen o si quieren conectarse a alguna transmisión sonidera pues ahí está abierto pues ahora sí que el chat para que ustedes manden sus saludos para que ustedes pidan su saludo amigos así es que pues ya saben pues bueno amigos hasta aquí este video recuerden compartir el video con sus amigos suscribirse al canal darle like al video y pues bueno también platíquenos un poquito cómo les ha ido con esto de pues con esto de esta pandemia que ha estado azotando pues a todo el mundo amigos cómo les ha ido a ustedes cómo se han mantenido cómo los ha tratado esta pandemia saludos amigos que Dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo video